de la familia orlando de arroba humo y vigra está aquí con nosotros esta cerveza que tú acabas de abrir y que está sirviendo que tiene de imagen un elefantito hablanos de ella cuál es esa muy buenas señores gracias por tener me hacían falta no hubo programa el viernes pasado señores las cervezas que tenemos en el día de hoy son especiales porque son las primeras cervezas belgas que estamos probando de bélgica las cervezas que estamos probando hoy de bélgica de bélgica de bélgica son belgas si uno la lleva le dice a la esposa mira te voy a dar cerveza no de aquí no es una cosa tiene un sabor rico sí pero dale con suavidad porque tiene ocho de alcohol yo voy a seguir trabajando por dios pero yo te dije que cogiera el vaso chiquito no grande ay dios mío señor pues yo no entendí orlando yo entendí la cerveza que tenemos en el día de hoy son delirium delirium tremens esto es la cerveza de hoy es gracias a cultura cervecera estas cervezas son importadas desde bélgica y no sé si conocen el término delirium tremens pero qué cultura cervecera cultura cervecera es una tienda de cervezas ubicada en el evaristo morales ellos son un aplauso para ellos gracias a cultura cervecera ay gracias a ellos que nos mandaron esto manden más por favor por cierto esta que estamos probando es la delirium red si la sienten antes o la huelen el aroma antes de tomársela va a tener un tono de cereza y un tono de y el colorcito también es peligroso si como un juguito agridulce sí pero hay que beberse con cuidado porque si se lleva por el gusto va a tener una cerveza que tiene ocho de alcohol ocho de alcohol ocho por ciento de alcohol y lo regular cuánto es 4.5 ah pues entonces el doble tiene mucho el humo es doble eso es un engaño eso es un gancho porque claro que sí porque que eso sabe demasiado bueno si es lo que se llama una belgian strong eo eso se pide adelante porque después usted está borracho usted no puede decir ya está el comercial de la cerveza delirium red el mismo empaque el humo es doble exacto hay que hacer un jingle contigo tocar claro claro que sí hay que hacer un jingle pues bien las delirium las delirium tremens o la delirium red en este caso es una cerveza ganadora de varias medallas de oro ok en el world beer competition championship perdón eso mismo eso mismo en el campeonato mundial de cerveza ya estamos empezando ay dios mío pues bien la cuestión con esta cerveza es es una cerveza bien suave es una cerveza con esos tonos frutos de fruta de cereza y todo eso orlando la cerveza belga es famosa en el mundo sí es bastante famosa que bueno que tú tocas eso yo no es muy común escucharla aquí aquí ellos son de los mayores productores de cerveza en el mundo y es de los por ejemplo estelar toa en una cerveza de bélvica y es uno de los países con más estilo de cerveza del país hasta tiene mucha variedad mucha variedad yo hablé con un cervecero alemán y él me dijo si tú quieres probar la cerveza perfecta hecha bajo el mejor proceso tómate una cerveza alemana tú quieres probar una cerveza creativa una cerveza diferente tómate una cerveza belga y se siente realmente se siente porque de todas las que tú has compartido con nosotros aquí de verdad debo decirte sea mi favorita por eso que me llevo esa porque no me la puedo beber aquí una pregunta una inquietud que yo tengo con relación a la cerveza cuál es la cuál es la diferencia entre una cerveza tradicional y una cerveza artesanal artesanal la forma de producción en los tipos de productos que se utilizan por ejemplo una cerveza industrializada utiliza extracto de malta o sea para hacer la cerveza la cerveza artesanal coge la malta la cebada y saca el extracto de una forma natural o sea es la forma de fabricación y en cierto modo hasta incide qué cantidad de cerveza se hace por ejemplo una cerveza industrializada te hace una cantidad de barriles de cerveza en una sola vamos a decir cocinada de lo que sacaría una cervecería artesanal en todo un año y el resultado es el mismo o sea en cuanto al sabor no no el sabor no es el mismo tú lo sientes por la forma de digamos del sabor y todo eso o sea es totalmente diferente wow entonces ya probamos delirium red aquí yo voy a tener como que para los tremendos porque es delirium tremens hay una canción claro como para los tremendos hay una canción al respecto ajá ¿cómo se llama? delirium tremens ay Dios mío de Joaquín Sabina búscala, búscala ahí, búscala ahí abre, abre, ahí abre ay tú ve la mía sonó más aquí están los vasos ay señores pues bien háblanos de esta la delirium tremens es una cerveza rubia lo que se llamaría una belgian strong ale ok oye que si es rubia le gusta ok sigo pasando ya desayuno pruebo esta es una rubia complicada ok una rubia complicada porque dice que las rubias son mucha espuma no te meten ese lío explica la complicación de la rubia explica la bueno esta cerveza es de un amargor ligero o sea no son de alto amargor ok son amargor ligero pero me llama la atención tiene fuerza Orlando es por poquito que tú lo haces así que tú le sirves tiene que tener espuma tiene que tener espuma yo he escuchado eso o sea que tiene que tener espuma no lo que pasa es que normalmente hay que uno la sirve con mucho cuidado para que no no hacer espuma la cuestión es que nosotros tenemos la costumbre porque nos interesa llenar el vaso hasta el límite oh ya te comprendo exactamente la espuma ayuda a la cerveza a que no se no pierda la carbonotación y el sabor se mantenga tiene que tener espuma o sea hay un porqué hay un porqué de la espuma lo que pasa es que a nosotros nos gusta que el vaso se vea lleno la espuma la espuma la espuma la espuma es como el suspiro de la cerveza si exacto exacto entonces que nivel de alcohol tiene esta la delirium tremens la delirium tremens tiene 8.5 de alcohol 8 ah pero ven acá los belgas son como ajumados todo todo lo de ellos tiene mucho el elefante el problema todo lo de ellos tiene como un grado alto de alcohol porque hay una razón por eso son como furiosos bueno la cuestión es que ellos a las cervezas le dan que decirte le dan mucha fuerza ok ya ellos tienen una cultura cervecera muy amplia no estamos hablando de que ok empezaron a hacer cerveza como nosotros hace par de añitos ellos tienen cervecería que tienen desde 1400 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja arreglame una curiosidad que tengo aquí nosotros acostumbramos a tomar la cerveza muy fría buena pregunta pero fuera pero fuera no tienen como tanto esa cultura hay lugares donde se la toman como temperatura si, mira por qué primero nosotros estamos en un país muy tropical nosotros asociamos beber con refrescarnos te entiendo lo segundo es al tomar una cerveza muy fría, tú no sientes todo el gusto de la cerveza tú no logras ver qué es lo que contiene esa cerveza ok cuando tú estás en esos países que por cierto son más fríos que nosotros ellos pueden tomarla un poquito más a temperatura ambiente pero también ellos tienen cervezas bien balanceadas con una profundidad de sabores por ejemplo esta que te vas a llevar a tu casa la de Lirium Red compártela la voy a compartir con mi bello Wilkin le voy a dar bien hecho pero a medida que tú la vas no traje también el vehículo por si acaso hey amiga pero espera llévese esa ya aunque también sigo Orlando bueno la la las cervezas a medida que tú la vas probando cuando están bien hechas y se van vamos a decirlo así calentando un poco tú vas sintiendo nuevas capas de sabores por ejemplo al principio tú sientes el tono agridulce o un sabor maltoso y después vas pasando digamos un amargor o un tono cítrico y así sí que de hecho aquí yo he visto que cuando la cerveza se pone como un poco caliente amarga un poco se le siente más el amargor y muchas personas lo botan dicen ay no eso está caliente ya eso es eso es digamos un desperdicio o sea tú estás sí o sea el asunto de la famosa ay se calentó la cerveza bótala está mal hecho eso está mal hecho pero no será no será porque porque la cerveza aquí regularmente se hace se hace para para conservarse fría o sea el procedimiento de la cerveza de aquí no es para tomarse fría no mira que lo que pasa con las cervezas dominicanas específicamente la industrializada aquí se transportan en caliente ok las cervezas no deberían transportarse en caliente ni deberían coger sol cuando tú la tomas muy fría no vas a sentir ninguno de esos desperfectos que tienen las cervezas comúnmente y cuando se van calentando tú empiezas a sentir esos desperfectos que tienen pero cuando dices desperfectos pero siento que lo dices de algo como positivo no no lo digo positivo lo dice como algo negativo algo negativo ah perdón ok lo desperfecto es por ejemplo con no voy a decir nombre pero hay una cerveza que si se calienta tú empiezas a sentir que tiene un sabor de cartón mojado ah yo sé cuál es no pero no vaya a soltar el nombre no me demandan exacto pero o sea exactamente son cervezas que se calientan que cogen sol o son cervezas que tienen botellas claras y todo eso que mientras más clara la botella es mucho peor si ven esta botella que traímos que están selladas o sea yo no veo lo que hay ahí adentro hay una que es muy transparente la botella pero eso aquí hay una ventaja con eso porque desde que tú bailas de merengue y ya la mitad de la cerveza se calienta y dicen no tráeme otra de ahí venía mi pregunta que si era lo correcto que una persona de casa se calentó la botara cuando en otras culturas nosotros vemos que se la toman realmente a esa temperatura terminamos con la delirium tremens vamos ahora con la delirium noturnum no te compliques no te compliques no te compliques déjalo de Orlando Miguel hay que brindar en Bergen de la delirium ¿cuál es tu favorita? bueno yo tengo que admitir que la tremens yo la conozco desde que tengo 18, 19 años o sea la rubia la ne es decir la rubia esa cerveza la tomé por primera vez cuando estaba Beer House en Arcada wow sí oye en Arcada eso hace mucho tiempo amigo tengáis otro vaso aquí se bebe lo bien sí aquí se bebe aquí no gusta oye bien y el cuerpo lo sabe la delirium nocturnum es una Belgian Strong Darby es una es una cerveza bien fuerte ok 8, 8 tengo 16 oye que tiene 8, 8, 16 Orlando ahí va tu otro vaso Orlando cuando uno está tomando cerveza un espumazo que le suba hasta por la nariz a veces bueno a que se debe eso eso tiene que ver un poco con el vaso tiene que ver si moviste la cerveza un poco antes que es lo que me está pasando ahora mismo de que me están saliendo un poquito espumosa poquito señor Moreno Moreno no te quejes recuerda que la espuma es el supiro del pastel o sea de la cerveza oye ten la paciencia se baja un poquito disfruta el aroma de la cerveza ok eso que sale vamos si pero no se cumple aquí el poco chocolate esta tiene 8.5 también de alcohol ah también todas están en 8 yo le dije yo le dije todas están en 8 pero por eso que Enrique está hablando duro si no que ya salió ya salió él está practicando el oler la primera a disfrutar con el olor delirium Orlando donde se consigue la cerveza esta cerveza la podemos conseguir primero en cultura cervecera ok déjame seguirlos a ellos si señores yo tengo que agradecerle profundamente a cultura cervecera adelante de que siempre me han brindado su apoyo y todo eso desde que se enteraron que yo estaba aquí me pusieron a disposición ellos son ¿cualquieres hacer un programa desde allá? podríamos hacerlo ¿tú quieres que yo lo sí me encantaría claro vamos a hablar vamos a hablar y es bueno ellos tienen ellos tienen ellos tienen sí y es bueno que lo programen un día que yo no tenga trabajo después del programa gracias para poder disfrutar abiertamente no tenemos amiga tu compañera no espérate ellos tienen selección de cerveza sin alcohol pero esta es la que yo quiero beber me vas a cohibir el gusto nunca nunca ¿pa' qué voy a ir? ¿pa' qué voy a ir? nada más para hablar de la cerveza sin alcohol hay que darse ese doble humo obligado claro y miren con cultura muchas gracias por habernos brindado esta cerveza me dijeron que vienen más porque ellos traen cervezas ok de qué países tienen de qué países o de todos los países de todo el mundo Estados Unidos Bélgica Panamá ay de Panamá me encantaría como probar Panamá y Panamá japonesas tú lo piensas y ellos la traen ¿cómo? ellos la traen mejor sitio uno de mis sitios favoritos para ellos tomar cerveza cultura cervecera Orlando una pregunta muy importante aparte de lo que de la cerveza que tú nos traes en el día de hoy ¿cuál es la cerveza aparte de la cerveza tradicional dominicana que tiene mayor salida? que tú tengas entendimiento aquí en el país ¿en el país? bueno aquí somos un país de cerveza Pilsner o mejor dicho American American EO que son cervezas rubias suaves perdón American Lager que son cervezas rubias suaves que son más o menos así suavecito suavecito realmente son rubias fáciles exacto porque realmente Orlando la está tirando dura porque realmente yo digo que es por cuestión de nuestra cultura nosotros no estamos acostumbrados al sabor fuerte en la cerveza no 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 hay esa costumbre uno logra uno logra cultivarlo uno toma suave a medida que uno va adentrándose en ese mundo de la cerveza y uno se va permitiendo o sea experimentar con otras cervezas que uno se va dando como que pero mira no son tan malas a veces uno está predispuesto sin probarla ese es el mayor problema con la gente que se predispone no será también que queremos abusar de un patriotismo digo es bueno que uno apoye su cerveza está bien está muy bien la cerveza nacional ok pero sería lo mismo con las cervezas artesanales dominicanas ajá no lo que pasa es que aquí este es el único país este es el único país este es el único país donde la sed se quita con una fría si orlando entonces una preguntita ya hay para cerrar y que la gente tenga como una noción ejemplo si yo solamente he probado las cervezas de aquí y quiero pues permitirme ese gustico de probar otra ¿cuál tú me recomendarías para empezar? bueno a las damas le gustan mucho estas cervezas afrutadas ok la delirium red no la delirium red espérate no no la delirium red esa cerveza esa cerveza yo la acabo de conocer y me tiene loca es guapa sí 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 es guapa es guapa porque es fuerte pero yo les recomiendo una cerveza a las damas una cerveza con tono de frutas que usualmente es por ahí que van comenzando lo digo por experiencia porque así empezó mi esposo ok después pueden pasar a una a una somereo que es una cerveza refrescante yo creo que tú te recuerdas que yo la sí 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 la compartimos aquí exactamente y después van subiendo a una belga en estronero exacto más adelante yo voy a traer otras que son más fuertes de ahí no no digo una cosa con más grado de alcohol con más grado de alcohol también oye si la gente quiere una parrilla de una cervecita tú estás ahí sí es bueno que la gente sepa que humo y vijra se llama así por vijra obviamente por la cerveza y el humo por la parrillada la carne usted no puede beber sin comer parte de la parrillada la parte de barbecue se recuerda que hace dos semanas traímos a papá quiche y mamá quiche y mamá quiche hablando de las salchichas qué tal por cierto las salchichas oye riquísimas yo hice esa misma noche en mi casa yo hice esa misma noche en mi casa las salchichitas oye los palitos no te vieron tu casa la regalamos la regalamos esto león enrique ni sabía que no sabía si la picante yo hice las cosas sabrosas yo hice las picante miro orlando esa misma noche en mi casa yo dije yo dije yo te está aquí oye yo dije oh pero y esta cosa de hecho todavía ya tengo frizada una de las fotos de las otras bueno ya tú ya ustedes saben si faltan un domingo aquí se van a perder la cosa buena ay dios mío un viernes y entonces recuerda a la gente tu cuenta de instagram y el contacto contigo para que esté ahí atento a todo lo que necesitan me pueden escribir en humo y birra en instagram yo contesto inmediatamente y nada sigan cambio y fuera y la semana que viene empezamos con una nueva gama de cervezas que son cervezas diferentes y el agradecimiento a la gente de cultura cervecera gracias a los de cultura cervecera tienen dos sucursales no tienen una sola gracias a los de cultura cervecera por esta cerveza y esperamos ver que otras cervezas nos van a traer así mismo y papá quiche los queremos mamitas y papitos los queremos de cuenta seguimos con el cambio y fuera mamá quiche la prima vez el cambio y fuera cambio y fuera